Sí, sí, sí. A ver, te quieren arruinar el video, la verdad. ¿Ven? Sí, bro. A ver, podría haber driftado. Voy a hacer pre-cham, eh. Y se pre-jun también, eh. Eh, va a tirar. No tengo mucho boost. Igual está arriba de mí, ¿no? No sé. No tengo boost. Ah, yo estoy full atrás. Sí, sí, dale. No hace nada, no hace nada. Es torres, ¿qué va a hacer? ¿La dejo para ti? Sí, sí. Qué bien, qué bien. Ah, me he tirado yo. Muy bad, muy bad. Podría haberme metido. ¿La sigues? No, no, no. Voy a coger boost. A ver, dale. A ver, torres. La toco. Voy a pushar esto. Sí, torres no tiene boost. Si le ganas es gol. Está bien, no mete, no mete, no mete. Tranquil, no tiene ángulo. Y este se da bloqueo. Este no tiene boost. Y bumpió a torres. Me ha hecho todo fake o ray, tú. Qué bien, qué bien. Voy a esperar, voy a esperar. ¿Le mato? ¿La paso? ¿La paso? ¿Tiene boost? Ah, demasiado alta, ¿no? Está bien, está bien. No te va a rayar. Tengo, tengo 40, eh. Yo voy a cortar y ya está. Sí, sí, sí. Ya pasa. ¿Las? Tiene tiempo. Voy, 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 voy. Ah, qué pena. Va a ser gol, creo. ¿La mete? Ah, no, no llega. Sí, 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 la mete, sí, la mete. Shit. No esperé el reset. No ha pasado, no ha pasado. Shit no era mala, eh, en verdad. Sí, igual, si hubiera ido al gol. O sea, llega a ir al otro palo y el gol. ¿Sigo? Tengo el boost. Thank you. Me entro yo, si quieres. Sí, sí, tal vez. Va a ser el musty. O fake, una de dos. ¿Pone necretivos? ¿Lo millas, eh? ¿Lo millas, eh, nene? ¿Lo millas, nene? ¿Lo ha chupillado, nene? ¿Lo ha chupillado, nene? ¿Te he hecho mierda, hijo de puta? ¡Madre mía! Oh, my God. Toma, ¿no me priumpes? ¿No me priumpes? No me... No me tengas esa falta de respeto, hermano. Qué barbaridad, qué barbaridad. Por eso me digas a la RCS. ¡Oigo, oigo, oigo! ¡Está fuerte, eh! ¡Está fuerte! Está fuertísimo. Ha pasado atrás para ti, sí. Pero no tengo boost, eh. Necesito por boost. Qué bien aguantado. Dale. ¡Ay! Dale, me la llevo. ¿Qué vas dando? ¿Sí, en medio? Tienes tiempo. Me la dame, me la dame. Oye. Keep going, keep going. Qué bien, qué bien. ¿Sí, a mí? Tienes tiempo, tienes tiempo. No puedo ir yo, si no. Ahora tengo 10 de nitro, lo que ando el pase medio, ¿vale? La toco por si acaso, ¿vale? No tengo boost, eh. Vale, te voy a decir un secreto, que es que yo tampoco. Qué bueno. ¿Hago pinch? Sí, sí, pinch. No, no puedo, no puedo, no puedo. A ver. Me hizo bien la cabrón. Me ha matado. No tiene ángulo. Voy yo primero. Sí, sí, yo me he ido por boost. Cuidado, eh, está ahí. Estamos bien, primo. No tengo boost. No, me la mete, no me la mete. Vale, a ver, tengo 12. No tengo boost, no le doy. No había nada. No había nada cerca, vamos a ver. Qué has fallado, el ray. Sí. Sigo. Tú, 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 tú. ¿1 v1? ¡Hostias! ¿Abajo o no? De atrás. Vino a matar el ray. Voy primero. lo voy primero voy ay que malo es el Rai tío dale tira tira mátalo creo que es gol joder el Rai se lo ha comido ah que no es gol no 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 me lo puedo creer tu que le ha fallado también el Rai a ver es que le force pero pensaba que era gol ya sabes si foto Rai uy oh mi papo hijo de perro si la metes eh bueno uno mas uno mas uno mas todo el coche wtf te sigo me vivias en spanish eh 3 me he matao toma 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 no tengo bus se viene Rai eh oh no no fue que ha hecho se ha ido por el boost cuidado eh bajo no tengo nada de turbo eh ah ya tengo voy a voy a otra voy a ir de nuevo si si le he empujado yo un poco que te va a ir el Rai esquiva esquiva medio es que me ha venido a matar tu la metes toma que mala suerte la dejo o la toco la toco esta ahi aun esta ahi aun cuidado eh tengo el boost de Rai si la dejas es gol eh la dejo la toco no tiene boost eh es open no tiene boost yo tampoco cuidado eh bueno tengo el boost ese toque es una mierda se va a ser fue yo tiene se puede se tira el Rai a ti es 1v1 hijo de puta ¿otra? la metes eh no puedo meterla no tiene boost ah np np te va a bumpear arriba 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 asi no tengo boost eh se tira el torred oh shit te va a bumpear arriba 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 Pensé que me venía a bompear Voy a, voy a Voy a por bus, ¿eh? Bueno, bueno Qué bien Casi te la paras, ¿eh, nene? Casi te la paras, ¿eh? Te has cagado un poco, ¿eh? Te has cagado un poco, en verdad, ¿eh? Un poquitín sí, ¿eh? Un poquitín sí Mándale a la izquierda Venga, va ¿Estás listo para el clip? Venga, clipea yo Pues toma, se clipea solo el pelotudo ¿Pero qué ha pasado? Yo he subido a matar a el Ray No sé por qué me sigue faltando el respeto así, ¿eh? Píralo Dejo el bus en medio Bueno, vale Lo pillo yo entonces Es buena, ¿eh? ¿Bajo? No tengo bus Igual te agarre el patch ya ¿La tienes? Ay, no llego otra Pues está bien Voy yo, ¿eh? Voy yo primero Vale, ve tú, ve tú, ve tú, ve tú No lo puedo creer No quería dejarte solo Está bien, está bien Sigo Peor que el de Nene O sea, peor que el de Torres Tejo el bus, yo rusheo Venga, venga Igual no es gol, ¿eh? Tranquilo Pensaba que llegaba el Torres de Prisjam Tú como lo viste en el seeding Te va, te va ¿Para eso? ¿Para eso? Hostia, cuidado ¿Cómo nos la ganó los dos? Es un puto tanque Porque nos hemos chocado entre los dos Oh, ya Vale, vale No puede ser Según yo la tenía O sea, según yo la tenía y no le pude dar No pasa, no pasa ¿Para eso? Sí Ah, llega Voy Voy a ver el Rai, ¿no? Sí, sí Esta torre es ahí, ¿eh? Voy, yo, yo, está bien Estoy en protería No hace nada Se me ha tirado, ¿tú? ¿Tú? Estoy un poco de espaldas La tela de guatilla, ¿eh? Sí, sí, sí Toda tuya Ya como puedas Ya estoy en medio Uy, se ha llevado del boost ¿Pasa por encima o qué? ¿Llevas? Sí ¿Tiempo? Voy a tirar, ¿no? He hecho backflip Voy, 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 voy ¿Para ti? ¿Sí? Sí Vamos La verdad pensé que le ibas a mandar a Ryu Es que está haciendo pre-jam Sí, sí, hizo pre-jam Hijo de perra Cuidado, Spanish Lo he visto Ay, qué pena Va a controlar, ¿no? Sí ¿Vas tú primero? Tú, 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 tú primero Tú primero, tú primero Tiene otro, ¿eh? Joder Cuidado, eres último por un buen rato Ya estoy Sí, ¿la? ¿Tiempo? ¿Tienes boost de medio igual? No llega, ¿eh? Creo Al lado ¿Y shot? ¿Está lejos? Ahí va, tú, eh Está bien, se lo van ¿Si me matas o la tocas o...? Ahí, ahí, ahí Ahí voy yo Yo bajo, ahí bajo Me va a bumpear el otro, ¿eh? Cuidado Bueno, voy Qué buen tiro A tu puta casa, hermano Qué tirito Tirito, tirito Fui izquierda Venga, intento izquierda Creo que llegas primero, ¿no? Sí, nene Otra Sí, nene Sí, nene Sí, que sí Con dos cojones Claro que sí Te noto vibing, ¿eh? Con el Fennec A ver, es que no sé O sea, te están Me pone Te están cargando Y me quitas 80 puntos Pero vamos a ver Oye, o sea No sé qué pasó Pero me cambié el Fennec Y ahorita que fui de la mañana Llegué ese sale en dos modos ¿Sí? ¿Tú ya? Ah, ya ha llegado el Torres Ha venido arriba, la verdad, ¿eh? Quería bumpearlo La falla Ah, muy bad Va a bumpear Ana, primer orden No sabes que venía atrás de ti el fucking Torres Ah, yo he tardado en hacer el reset Porque sabía que se me iba a tirar No va a gold, ¿no? No, no, no Me han matado, ¿eh? Voy yo Llévate, llévate, llévate No tengo boost, ¿eh? No puedo, no puedo A ver, coge pads Voy yo Resfuerzo Buena ¿La sigues? Sí, la puedo tocar Tengo un poco de pads Yo tengo 20 ¿Te dejo ahí? Ahí está Yo estoy detrás, tú has tiempo Nice A ver, ¿qué hago? Voy a esperar Me la da Voy primero Voy primero, tranqui ¿Voy primero, tranqui? ¿Voy primero, tranqui? Por raíz A ver, es que después de que hizo el flip Pensé que te lanzaría Como has dicho, voy primero, tranqui Que te la había dejado, porque ahí la podías tocar, ¿sabes? Sí, medio backflip Uy Cuidado, ¿eh? Maybe Spanish Está bien, está bien Vas primero, si quieres Sí, 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 se ve atrás ¿Ya? Está bien No me anigo el Holy shit Casi me dunque Toda tuya, ¿eh? Tira ese tiro Que bueno Ay, que mal de hecho Después Cuidado, me he estallado con el Trágui, trágui, trágui Hago tiempo para ti Dale, dale Hago tiempo para que te Hago tiempo para que vuelvas O mates o algo Dale Está bien ¿Para yo? Me empujo Tengo 2, ¿eh? Te ven a matar Te ven a matar Te ven a matar Te ven a matar Sí Ay, Dios mío Me han chocado El torre se había roto Sí, sí Hostias Ok, voy primero Ahí voy, ya está Es mía, mía, mía No tengo boost, eh Vale, te ha dejado el boost Es que se ha tirado Ya se acabó, ya se acabó Pequeo nomás Voy primero, eh Sí, voy primero Voy, voy La tengo Me he bompeado La he bloqueado, la he bloqueado Puedo ir yo, puedo ir yo, sí, sí Sí, hombre, Ray Que te he visto Que te he visto No estamos Chilling Chilling, chilling No estamos Cuidado, este lado ¿Va a que? Sí Free shot Ah, está ahí No le diga ¿Le das tú primero? Ah, fake Estoy atrás de ti, eh Igual no hay boost Cuidado Voy a esperar Yo estoy full atrás, tío Voy, voy, voy Hostia, te he matao ¿Qué gol? Sí Unlucky Unlucky Voy La gano Cuidado, eh Te va a bompear Tiene tiro ¿Te bompeo? No, de aquí va Bueno ¿Sigue? Puede estar medio Me lleva el boost, eh Dale, dale Te espero por ti Estoy esperando, eh Toma Oh, buena Ah, lo he intentado bompear Bajo, eh Pues Sí, sí, voy a una cena Bueno Con ese tiro Tranquita Estamos bien Mira Te lo haces, eh Te lo comes Te lo comes ¿Qué me ha quedado, Ray? ¿Qué me ha quedado? ¿Qué me ha quedado? ¿Qué me ha quedado? ¿Te sigo? ¿La sigues? ¿La sigues? No, no puedo No puedo No, me quedo un poco atrás Por si, Spanish Estoy detrás de ti ¿No yo? ¿Me pongo atrás tuyo? ¿La atoraleo? Buena Está bien, creo Tienes tiempo, tienes tiempo Creo que no tengo boosts Pero bueno Tardo en volver, eh Tranqui, hago tiempo A ver, le he chocado No tengo boosts, eh Le he chocado y no tiene boosts Está bien, está bien Te agarre pads Está bien ¿La puedo tocar atrás? ¿A ti? No tengo mucho boosts, la verdad Me hizo el pad A ver, no sale el puto turbo, eh Y le va a sal... Oh, me salió, me salió ¿No es tuyo? Oh, shit Está bien, está bien No tiene boosts, te la llevas Está bien, voy yo Está bompeando Cuidado, eh Estoy chata el fake Hostia, ya está Ya está, yo me comio el fake ¿Cómo, cojo el...? ¿Ya vas? Sí ¿Ya vas? Está bien, me he esquivado ¡Ay! No me lo esperaba Síguelo No tengo boosts ya, eh No tengo boosts Cuidado con este Ya, ya es No tengo boosts, eh Está bien Está bien, está bien, está bien voy yo Lo que pasa es que no tengo boosts, eh Está bompeando Está bien Voy a esperar el tiro Oh, no vino Voy No llego, no llego, no llego Bueno Tengo 24 atrás, ya tengo boosts Ojo este boosts ¿Voy yo? ¿La toco para ti, quizás? O modo de estar Simplemente que no pueda dar bien él ¿Tú va? Bueno, ya es verdad Llega él Te va Voy yo, voy yo ¿Vas primero? ¿Estamos bien? Esa es Tiempo, tiempo Porque no tengo boosts Claro Ahí tienes el boost ¿Me sirve? Igual yo no tengo Está bien, yo estoy full atrás tuyo Coge, coge boosts Vale, voy Juego Cuidado, eh Tiene... Bueno, no tiene... Sí Me viene a apretar Sí, lo tengo Sí, lo tengo Sí, lo tengo Lo llegaré, ¿eh? Lo mato Aquí me quedo sin boss ¿Viene alguien? Sí, está esperando ahí Llega un pie, tranqui ¿Vale? No tengo boosts, tengo 24 Está bien, hago tiempo, hago tiempo Está bien Está bien Coge, coge boosts, coge boosts ¿Lo has cogido? No, no, no Sigue, sigue Bueno, eso no lo esperaba Eh, puedes ir, eh Lo he hecho, pero ya me sigue La toco Tengo 5 de nitro ahora, eh 1v1 Qué bueno Qué bueno, nene Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad ¿Cómo lo has matado, tú? Izquierda, izquierda ¿Seguro? Venga, va ¿Vale? Creo que hay problemas, eh Creo que hay problemas, eh Va a funcionar Va a funcionar para nada Oye, ¿cómo me leyó que le iba a dar ahí? A la trolea Hostia, joder No pasa nada Voy, voy Cuidado, Spanish Hostias Puedo forzar Bueno ¿Estás tirado? Casi no te enganchas, eh La loca, al menos ¿Qué al otro lado? Hostia, me la ha comido, eh Vale, está bien, salen Tienes tiempo ¿Para mí? Tiene boosts No te boosts, no te boosts Vaya flick, eh Estamos bien, estamos bien Salga para arriba Está ahí, eh La voy a montar arriba Oye, oye No tengo boosts Buah, vaya mierdón de toque, rey Voy, oye ¿Derecha? No, no, sigo ya, sigo ya, si puedes He cogido boosts y estoy atrás ya Está bien, que chute, estoy atrás Tiro de mierda Tiro de mierda Eh, voy, voy Derecha, no tengo boosts Sigo sin turbo, eh Desde hace rato Te van a bumpiar ¿Puedes ahora? Bien, bien Cojo yo el boost de atrás Tengo el de medio Tienes el de medio Tienes el de medio, hago tiempo Ah, tengo boosts, sí, tengo boosts Ah, tengo boosts, vale, lo llevo ya Vale, no hace nada No llego, lo he hecho fake, lo he hecho fake Lo he hecho fake, al menos Cero boosts, cero boosts Yo tengo 20 Puerta de con cero, sí, sí ¿Sí? Bueno Tengo cero, eh Aparece, por favor No apareció Estoy en backboard con cero Bien, nene, bien No la va a mantener Sí, la mantiene Pues sí ¿Puedo yo? ¿Para ti? Sí, la tienes ¿Sí? Sí Ay, no me lo esperaba Ojo No me choques No me ha chocado Eh, ¿qué hacemos? ¿Te sigo? Ah, normal, normal Sí, sí, saque normal No llego La puta madre No puede ser Es que no sabe ni cuánto hay esa mierda No se han hecho dos goles de Kikos, bro Sí, literal No puede ser Ah, lo peor es que eso a 200 de ping No se ve nunca, güey Vamos a ver Vamos a tener muy mala suerte Era ganable Era muy ganable Era ganable Era ganable Gracias.